Y es que hoy por hoy cobra más importancia la frase del célebre cubano pensador José Martí que dice educa a un hombre y educarás a una persona para toda la vida, eso es cierto profe, eso es lo que ustedes están haciendo al involucrar las TIC en la educación, ustedes están permitiendo que los niños tengan competencias y habilidades para toda la vida y eso nos está haciendo unos mejores humanos y una Colombia mucho más equitativa, así es que quiero felicitarlos a todos por su labor. Y la directora de Computadores para Educar, Marta Castellanos, presentó el aporte que este programa social ha hecho en la incorporación de las tecnologías en el aula de clase. Computadores para Educar es la única estrategia en el mundo que tiene los tres elementos que aquí les estamos presentando, tenemos acceso, que es la entrega del computador, de la herramienta, del fierro como dice el ministro, dos, la formación de los maestros y tres, una conciencia ambiental para que todos estos computadores que se están entregando se les saquen después un buen uso. Ustedes son los profes innovadores, los profes que tomaron el reto y que quieren ser realmente unos profesores que cambian a Colombia, así es que el país está absolutamente agradecido con ustedes.